¡Atención! Tenemos a hostiles de Hammerhead en rutas de transporte. Hostiles armados. No durarán. ¡Franco tiradores! ¡Parad el convoy! Debo acabar con esos tiradores para que el convoy avance. ¡Avejate el cargamento! ¡Están disparándole al convoy! ¡Voy al lío! Bien. Ahora podrán reanudar la marcha. ¡Spiderman ha eliminado a los tiradores! ¡En marcha! Hay francotiradores por toda la ruta. Como en una galería. Debo adelantarme y despejar el camino. ¡Más tiradores! ¡Detened! ¡Y esperad vía libre! Los hombres de Hammerhead no pueden hacerse con la tecnología y las armas de Sable. ¡Ya detenemos, Spiderman! Todos en pila y a dormir. Pan comido y muy agradecido. ¡Ruta libre! ¡Andando! La gente como Hammerhead siempre anda a la gresca. Seguramente porque no les dieron el pecho de pequeños. ¡Hala, hala, hala! ¡Más derechas! ¡Cosas! ¡Hombres de Hammerhead! ¡Cómo nos vieron! ¡Proteged la tecnología! ¡Eres hombre, amor! ¡Sorpresa, sorpresores! ¿Sorpresores? Sí, ahora es una palabra. ¡Hummerhead tendrá un topo en el departamento que le ha facilitado las rutas! ¡Sorpresa, Spiderman! ¡Sorpresa, Spiderman! ¡Sorpresa, Spiderman! ¡Sorpresa, Spiderman! ¡Sorpresa, Spiderman! ¡Arriba! ¡Hay otra de esas cosas! Y más aún... Vale, me quedo con botroneras. Ahora se llaman así. ¡Arriba! ¡Otro tanque! ¡Esto va a doler! ¡Hierro! ¡Llegadlo al suelo! ¡Listo! La poli se ocupará de la tecnología de Seibol. ¡Atención! Algo está sucediendo cerca del recinto del alcalde. Algo que sale del suelo. Necesito refuerzos. Repito, envíen refuerzos. Ya decía yo. Andando. Hammerhead está en guerra con la policía. Y Yuri se está dejando la piel. Sé que se preocupa por sus hombres. Pero debe aprender a no cargar con tanta responsabilidad. Y lo dicen del gran poder y una gran responsabilidad. ¡Atención! 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 ¿En serio no odiáis esas cosas? Con lo que se tarda en pavimentar. El tráfico va a ser una pesadilla. Spiderman, nos quedamos con el cowboy y echas una mano con los recabes. De acuerdo. ¿Sabéis que los polis tienen radios, no? Las emboscadas no son secretas. Sí, claro. Seguro que las cosas de Sable os sirven de mucho entre rejas. ¡Otra butonera de camino! ¡Es que nunca van a quedarse sin botoneras! ¡Cuidado! ¡No dejen que tuve a nadie más! ¡Repartiré la columna! ¡No dejen que tuve a nadie más! ¡No, dejen que tuve a nadie más! ¡Aplacad al nicho! ¡Galabuzados, pero ya os de paso! ¡No! ¡No! Oye, araña, atrapa esto No, 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 tienen la tecnología de Sheepol Le evitaré la responsabilidad a Yuri Lo haré, puedo hacerlo Voy a perderlos Voy a perderlos Voy a perderlos Voy a perderlos ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Una más! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Araña, atrapa esto! No, no, no. Tienen la tecnología de Xebol. Le evitaré la responsabilidad a Yuri. Lo haré. Puedo hacerlo. ¡Oye, Araña! Tú no dejes de seguirnos, ¿vale? ¡Oh, ese era el plan! ¡Me encanta que los planes salgan bien! ¿Sabes, Araña? ¿Este era el plan? ¿De verdad? ¡Debo encantarlos! ¡Entrega especial! ¡Una más! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A volar, pájaros! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡No, no, no! Primeros auxilios. Aseguraos de que Urgencia se ha despejado y sabe que llevamos... Sabe... Sabe lo que llevamos. Era toda una trampa para apartarme del verdadero objetivo de Haberhead. Debo ir con Yuri. ¿Por qué habrá atacado a la comisaría? Habían trasladado a la tecnología de Able. Yuri parece estar bien. Físicamente al menos. Sé que es dura, pero todo el mundo tiene un límite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh, no! Lo siento, Yuri. Debería haber estado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ha ido directamente donde ponía Proyecto Olympus. ¿De qué se trata? No, ahora lo tiene él. Lo atraparemos. Lo sé. ¿A dónde vas? A enseñarle lo que es el miedo. Eh, eh, eh. Respira hondo. O te apartas, o tendré que detenerte. Yuri, debemos trabajar juntos. Tienes que quitarte de mi camino. Esto no puede acabar bien.